Gracias por su sintonía en esta mañana y tenemos la información meteorológica porque en esta mañana bueno se presenta algo de aire cálido por supuesto proveniente del sur y sureste donde tenemos 20 grados centígrados que es lo que se reporta aquí en el centro de Monterrey. Seguimos hablando de sistemas frontales pero de momento le platico que para esta jornada pinta de maravilla. Ya le muestro detalle donde tendremos esa temperatura que se podría considerar hasta bueno con una temperatura muy cálida a las 12 del mediodía el valor será de 25 y la temperatura como máxima hasta los 27 grados centígrados por supuesto a las 3, 4 de la tarde y ya por la noche el termómetro retrocederá a los 18. Para los próximos cuatro días ya le platicábamos que se esperan festejos porque es la última semana de este 2022 y el sábado es el 31 de diciembre así es que es importante que sepa que de momento no hay pronóstico de precipitación. Si tendremos la llegada a un nuevo sistema frontal y algo de rachas de viento que se estarán presentando pero por ejemplo el viernes el valor se elevará a los 25, sábado, domingo y lunes destacamos cielos prácticamente despejados y soleados valores como máximos a 26 hasta los 29 grados centígrados. Toda la información completa más adelante. Muy buenos días. Gracias Pau, buenos días. Despertamos juntos que se con nosotros avanza la semana.